Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo establecer un pin, patrón o contraseña en el bloqueo de pantalla en el reloj Falster 3. Lo primero que necesitamos hacer es encender nuestro reloj. Luego después de eso tenemos que deslizar hacia abajo una vez, más arriba abrimos opción ajustes. Luego después de ese momento bajamos y aquí tenemos que encontrar opción personalización. Pulsamos y aquí más abajo encontramos hacia un bloqueo de pantalla. Aquí elegimos que queremos establecer un pin, patrón o contraseña. Por ejemplo, quiero establecer un patrón. Aquí tenemos que crear nuestro patrón. Después de eso confirmar. Y de esta manera ya tenemos establecido nuestro patrón. Aquí podemos, por ejemplo, bloquear pantalla. Y averiguamos y aseguramos si ya podemos desbloquear pantalla con nuestro patrón que hemos establecido. Y así de como ya nos pide poner el patrón. Y por ejemplo, si vosotros queréis desactivar o por ejemplo cambiar de patrón a, por ejemplo, a pin o contraseña, pues igualmente iréis aquí en pantalla de inicio, pulsáis ajustes. Aquí bajamos, abrimos personalización. Y aquí más abajo tenemos que encontrar un bloqueo de pantalla. Y aquí podéis cambiar de patrón, por ejemplo, a pin o incluso podéis desactivar y pulsáis a ninguno. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejarán un comentario. Hasta la próxima.